¡Hey! ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla, pues yo estoy feliz de estar aquí frente a ustedes. En esta ocasión, lo que quiero hacer es, estoy haciendo el proceso del proyecto de Brucey, que tiene un chico de fotografía, que la dieron en base a la sesión fotográfica que se realizó anteriormente. ¿Cómo? ¿Cómo ch*** se hace esto? Ya tiene mucho que no estoy aquí. Bueno, a mucho me refiero a tres meses, dos meses, mes y medio, no sé, tanto, Dios, no, no. El punto es de que estoy aquí frente a ustedes, frente a la cámara, saludándolos, porque era lo que quería hacer después de tantas cosas que han pasado y todo eso. Ahorita lo que estoy haciendo es la selección de las fotografías del proyecto de Brucey. Todos los fotógrafos tienen una manera. Yo siempre hago la selección primero en Lightroom, de qué fotografías son las que se van a quedar, cuáles son las que no hay. Hago el revelado fotográfico, el ajuste de balance de blancos, ajusto lo que es la luz, las sombras, los contrastes, tantas cosas que se van ajustando. Pues bueno, todo lo hago primero en esta selección de Lightroom, ya que tengo seleccionadas todas las fotografías, ahora sí puedo basarme en el revelado fotográfico. Y es regresarme, o desde la última foto hasta la primera, y ya luego hago la exportación. Estoy emocionado porque este es uno de los proyectos con los que estoy arrancando para poder empezar a crear de nuevo el contenido, el trabajo de fotografía, y pues bueno, quedaría. Pues bueno, muchísimas gracias por verme, espero que les haya gustado, denle manita arriba. No es cierto. Ok, ya, basta de chistes, per**o. Estoy haciendo lo que es la selección de las fotografías, que esto se basa, pues como ya lo expliqué, así que amigos, vamos allá. Pues bueno amigos y amigas, aquí estamos en la pantalla de la computadora, ahorita lo que estoy haciendo es la selección de las fotografías. Ahorita estoy en la número, ¿qué? Número 92. En teoría, yo he hecho una reducción de fotos, que son 1010 fotografías. Pero bueno, ahorita estoy en la 97, ya bajé como 200 fotos. La selección que yo tengo para hacer este tipo de... Para saber cuáles son las que se quedan y cuáles son las que no se quedan, pues bueno, ahorita estoy en esta. Como ven, las fotos se repiten hasta cierto punto, porque se hace un leve movimiento de pose, ya dependiendo de cada foto. Me voy enfocando también en el tipo de luz que se está manejando. Aquí como pueden ver, pues está un poquito oscura en ambas, pero también nos fijamos en el pose, en la pose, cual se ve más afectiva de la otra o cosillas así. Como pueden ver, en esta tenemos las manos, las manos en cierta posición, se ven igual las manos, pero los brazos están más abiertos. En este caso, la que se va a quedar va a ser esta, porque lo que queremos mostrar en sí es el diseño que tenemos del moño, del brasier, pues todo eso, ¿no? Que es lo que más nos importa, ya la pose va pasando a segundo término. En este caso, pues la que se va a ir de estas dos, el brazo derecho suelto se ve un poquito extraño, pero me gusta más esta. Aquí, por ejemplo, tenemos la posición inclinada con la cadera un poquito hacia la derecha, la pierna la tenemos bien estirada, o sea, está bien, la pose nos gusta, crea como que esa sensualidad. Tenemos esta otra, que está más recta, que está más estática y se ve con menos movimiento. Claro, lo que nos importa es el diseño del vestuario, ¿no? En este caso, vamos a estar haciendo conjuntos de los vestuarios, de las poses, vamos a tener una combinación, ¿vale? de todo ello. Así que, se va esta y nos quedamos con la otra. Estamos jugando con cruce de piernas, juego de brazos, de manos y todo. También tenemos que considerar la luz, que tan bien se manejó, que tan bien va, pues bueno, vamos bien. Ya eso, el ajuste de contraste, de luces, de todo eso, de que van, vaya, lo vamos a estar picando después. Se queda la segunda y nos seleccionamos con la primera. Y así es como estoy haciendo la selección de fotos, por ejemplo, en esta, de plano no hubo como que tanta iluminación. Y pueden ver, la luz está viniendo del lado izquierdo hacia el lado derecho. Las luces que tenemos de derecha e izquierda, se apagaron, no se hizo la recepción de la fotografía, así que se va. Aquí, si tenemos el juego de luces encendido de este lado, lo tenemos realmente de frente, lo tenemos del lado derecho. Y aquí, como pueden ver, ya está jugando con lo que es el moño. Ya estamos haciendo juego de que se quede el moño, de que estamos jugando con esto, con aquello, shalala. Vale, tengan muy en cuenta, eso, tenemos que estar interactuando con los conjuntos de la lencería, vale. Para que no se vea tan estética, para que no se vea que, que no, que está olvidado. Ahí, como estamos viendo, estamos subiendo el juego, vamos a quedarnos. Eso siempre tomen en cuenta, para que también, que ustedes vayan agarrando la onda, si es tan principiantes, si son no, si ya llevan tiempo, o por si ya se. Como pueden ver, tenemos luz del lado izquierdo, porque aquí estamos teniendo una leve sombra, una sombra muy tenue, muy suave, para justamente, para que no se vea que tenemos de golpe la luz que está mostrándolo. Y pues ya se puede notar que tenemos tres juegos de luces, izquierda, derecha y frente. Esto para que tengamos más presente el juego de luces, que lo tenemos bien cuidado y el fondo no se haga contraste con lo que la persona, en este caso. Para que ustedes también vayan aprendiendo. En un estudio de fotografía, debemos tener siempre presente todo. Como lo vieron en mi video anterior, los que han visto el video anterior, y no, pues te lo dejo en la parte de arriba. Estoy jugando con una luz frontal, bueno, sin frontal, que es esta. Una luz del lado derecho y una luz, aquí tenemos la tercera, primera, segunda y tercera luz que está de este lado, escondida acá. Siempre que vayas a hacer fotografías, asegúrate de que tengamos una luz principal, una luz de relleno y una luz secundaria. Si quieres que nada más tengamos luces del lado izquierdo, bueno, en este caso mi lado izquierdo. Como tenemos aquí mi lado izquierdo, mi lado derecho, puedes desactivar esta, puedes desactivar esta. O sea, ya dependiendo de lo que tú necesites o lo que el cliente necesite. Como en este caso es una fotografía de producto, en este caso es de salida, pues tenemos que tener cuidado de que sí nos dé luz en ambos lados. Para que te contraste con el fondo, para que podamos manejar bien toda esa parte y estemos muchísimo mejor. Y aquí, aquí tenemos la luz de frente. Pueden ustedes manejarlo como ustedes más les guste, como más lo necesiten. En este caso, en mi caso fue así, porque estamos haciendo fotografía de producto. Se tiene que hacer la iluminación del producto, ¿vale? Como pueden ver aquí tenemos otro, de este lado nos está llegando luz, de este lado también nos está llegando iluminación. Y de frente también tenemos un poquito. Debía haber acercado más la luz de frente, lo debía haber acercado más. No afecta mucho porque tenemos buena iluminación en ambos lados, ¿vale? Pues bueno, así yo hago la selección de fotografías. Ya que, ya que tuve la selección de fotografías, me hagan de cuenta que ya seleccioné todas. Comando A, en este caso como tengo con teclado de Windows. Hago Shift, comando E. Y ya ustedes lo van ajustando como ustedes quieran, a como ustedes lo necesitan. vamos para acá, ajustes, luces y sonido aquí voy a guardar, le doy a elegir ya hice la copia, ya hice aquí el nombre y se van a estar exportando por número secuencial ya tenemos aquí le vamos a seleccionar al máximo calidad al 100% está tomando el archivo a 5 kilobytes esto tengan muchísimo cuidado yo no lo hago, yo no lo voy a limitar pues bueno, cada selección que tú ias haciendo va a variar demasiado en cuanto a la exportación dependerá muchísimo de la velocidad de su computadora yo esta no la selecciono el espacio de color siempre lo dejo en sRGB, ustedes lo elegirán como ustedes gusten yo siempre en JPG si es para clientes, debido a que es el formato universal y les es más fácil abrirlo de esa manera ya que yo quede con ellos de mandarlo de manera bruta en archivo bruto, resolución de 300 pulgadas, pixeles por pulgada esta es una buena resolución para si es que se va a mandar para impresiones si es que se va a mandar para formatos grandes, esta es una buena resolución, si ustedes lo mandan a una resolución de 75 o inferior a 100, es probable que se llegue a pixelar en muchísimas ocasiones, si es que los medios van a ser impresos, en mi caso lo voy a mandar así, porque como lo voy a mandar de manera digital puede que se reduce un poquito la resolución, la calidad por ello es que mantengamos esta calidad de 300, para mantener una buena calidad, valga la redundancia pues, si queremos que se mantengan todos los datos importantes como la información de la persona hay que quitar la información de la oposición yo en este caso no la voy a quitar no voy a quitar la información de la persona porque pues bueno, a pesar de ni siquiera tiene nombre, no vamos a mantener todos los datos, aquí no le voy a agregar todavía marca de agua, le voy a dar después de la importación, no hacer nada porque primero quiero que se abra si no se va a hacer una mucha energía muy grande, esto en dado caso de que yo lo mantengo de esta manera, ella simplemente lo va a importar y toda la onda, pero como todavía no lo tengo exportado, como todavía no lo tengo seleccionada al 100% lo voy a dejar así, pues bueno así yo hago la selección de las fotografías, espero que les haya gustado espero que al menos yo les haya enseñado algo y hayan aprendido un poquito de lo que yo puedo aportar vale, si te gusto el video dale click ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!